Camino Largo Yo siempre voy por mi camino Camino Largo, camino de mi vida Y me acompaña solo mi destino Llevo en el alma ondas heridas Soy un errante que va por el mundo Con golondrina que cruza los mares Siempre en mi marcha hoy me grita el mundo Y mi tristeza llevo en mis cantares Zumbido en profundo letardo Siento la marcha del tiempo Pero que hago si en mi camino largo Tengo que ver la de mi sufrimiento A veces tengo que cantar Llorando mi alma por dentro Pero que hago si en mi camino largo Tengo que ver la de mi sufrimiento Camino Largo, camino de mi vida No sé hasta cuando termina esta partida Camino Largo, camino de mi vida No sé hasta cuando termina esta partida Camino Largo, camino de mi vida No sé hasta cuando termina esta partida Camino Largo, camino de mi vida No sé hasta cuando termina esta partida Camino Largo, camino de mi vida Apartamento 3 Apartamento 3, donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera de mi vida Me riera del ayer Con tal que todo allí borrara Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Muy traicionera Confío en la candela Que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3 Ay, amor Sufra 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 ¡Órale! Apartamento tres, si un cataclismo me derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo allí borrara Apartamento tres, si esa maldita muy traicionera Confío en la candela, que te destruya apartamento tres Gracias, hasta la próxima Y muchísimas gracias también a la empresa Tres Ángeles por la invitación Muchísimas gracias 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 Gracias